¿Cómo olvidar la magia del primer encuentro? La primera mirada ¿Cómo olvidar la timidez del primer beso tierna y ruborada? ¿Y cómo olvidar tus uñas rasgando mi espalda y yo abriendo camino para llegar? Al premio que me dio la vida, que me dio el destino Amor, si lloro es de alegría, estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años, yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera Aún siento tu estremecer como la vez primera Pues te amo y te amaré La vida entera nos amamos por igual ¿En qué manera? ¿Y cómo olvidar tus uñas rasgando mi espalda y yo abriendo camino para llegar? Al premio que me dio la vida, que me dio el destino Amor, si lloro es de alegría, estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años, yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera Aún siento tu estremecer como la vez primera Pues te amo y te amaré La vida entera nos amamos por igual De qué manera De qué manera De qué manera Amor, que aunque pasen los años, yo te amo Amor, que aunque pasen los años, yo te amo Amor, que aunque pasen los años, yo te amo Amor, que aunque pasen los años, yo te amo Amor, que aunque pasen los años, yo te amo Amor, que aunque pasen los años, yo te amo Amor, que aunque pasen los años, yo te amo Amor, que aunque pasen los años, yo te amo Amor, que aunque pasen los años, yo te amo Amor, que aunque pasen los años, yo te amo